Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero balar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora, tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero balar sobre la arena Gracias por ver el video